¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman a abandonar Si a mí me gusta que suene Pa' que los quiero engrasar Si a mí me gusta que suene Pa' que los quiero engrasar Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos Sin nadie que lo entretenga Andar y andar los caminos Sin nadie que lo entretenga No necesito silencio Yo no tengo en qué pensar No necesito silencio Yo no tengo en qué pensar Engrasar No necesito silencio No necesito silencio